Tomar, tomar, voy a tomar agua, atrapar, atrapar, la niña va a atrapar la pelota. Lavar, voy a lavar las frutas, trapear, trapear, voy a trapear el cuarto. Manejar, manejar, me gusta manejar. Manejar, barrer, barrer, voy a barrer la banqueta. Cocinar, cocinar, voy a cocinar algo para comer. Comer, comer, me gusta comer saludable. Acomodar, acomodar, hay que acomodar las cosas en el refrigerador. Limpiar, limpiar, hay que limpiar la casa. Leer, leer, me encanta leer. Trabajar, trabajar, él está cansado de trabajar. Trabajar, estudiar, estudiar, estudiar es importante. Caminar, caminar, caminar es bueno. Jugar, jugar, jugar es divertido.